¿Cómo está mi reina? ¿Cómo está la reina de casa? Espero muy requete bien, qué bueno que nos está acompañando en este subprograma Dentro de Ti y el día de hoy. El día de hoy seguimos platicando con usted sobre el tema de la felicidad, ¿no? Sobre la felicidad. Así que qué bueno que nos está acompañando aquí en Guadalajara, Jalisco, a través del 1040 de amplitud modulada Radio Mujer, 1530 de amplitud modulada en Austin, Texas, 95.1 de FM en Austin, Texas y llegando a través de Cable Radio Network en 63 ciudades de 10 estados de la Unión Americana. Muchísimas gracias. Un saludo para nuestras amigas de Mazatlán que próximamente serán quinceañeras, I know, ya sé, que ya van para los quince años Radio Mujer Mazatlán, que nos está escuchando usted a través del 1290 de amplitud modulada y del 104.3 de FM. Le voy a dar también nuestras vías de acceso a nuestra conexión, el 3122-1190 Guadalajara, Jalisco y 3647-1883. Tenemos una alada sin costo, 01800-727-5420 y una línea directa para Austin, Texas, 512-215-4909. Redes sociales de la estación Mujer, el sexto sentido en Facebook y en Twitter Radio Mujer 1040 y el Twitter de la estación, del programa Dentro de ti 1040, arroba Dentro de ti 1040, pero los míos, las personales, usted los escucha terminando este bloque. ¿De qué le voy a platicar ahora? Bueno, algo con respecto a la felicidad. Es cuestión moral y le traigo yo aquí una información de San Agustín, de Santo Tomás. Hay que ilustrarnos, mi reina. Hay que ilustrarnos para que usted luego se ponga usted así como muy sabionda, ya sabe. Pues San Agustín decía tal, San Antonio, Santo Tomás decía tal, Aristóteles decía tal. Pero es una comparación que a mí me pareció muy valiosa y que yo no quise dejar pasar con respecto a la felicidad. Y el día de ayer vimos de verdad la felicidad es una obligación. Venimos a ser felices porque supuestamente estamos obligados a ser felices felices. Y la realidad es que no. O sea, la verdad, muchas personas dicen, sí, yo vine a ser feliz. Y si uno no cumple con ese mandato, luego qué, ¿no? Luego qué. A eso vino, nacimos, es que naciste para ser feliz. De veras, de veras, es una elección. Y bueno, vamos a ir viendo cómo la felicidad es algo que nosotros vamos cocinando. Cuando tenemos una vida con sentido, cuando tenemos un proyecto de vida, cuando de verdad estamos comprometidos con. No es un suceso, no es algo que pasa, es un proceso. Es algo que nosotros vamos a ir procesando. Pero de esto lo voy a platicar el día de hoy en este su programa Dentro de Ti. Le mandamos un saludo que seguramente no nos debe de estar escuchando a nuestra productora Claudia Arias, que hoy es el día de su cumple. Entonces, un abrazo de parte de... No, 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 no nos tocó pastel. Híjole, fíjese que aquí en el... Yo por eso sí voy a venir, ¿eh? El próximo martes es mi cumpleaños. Yo sí voy a venir, mi reina, ¿no? Imagínese perderme la gorrita del pastel. Digo, poco y malmodeado. No, mi reina, claro que vengo yo a la gorra de mi pastel. Of course. Porque aquí cuando cumplimos años, nos regalan un pastel que compartimos con todos los compañeros de aquí. Entonces, este... Pues ahora se nos... Ayer, fíjate, muy mala onda, muy gacho el Toño U. Fue su cumple. Dio pastel y no me dio, ¿eh? Muy bien, Toño U. Si nos estás escuchando, dentro de ocho días será el mío, pero como yo soy linda y no soy envidiosa, te voy a dar un pedacito de pastel. Y dí que te fue bien, Toño U, ¿eh? Vamos entonces, este... Vamos a iniciar con la reflexión del día de hoy, mi reina, ¿le parece? Momentos de reflexión dentro de ti. El único egoísmo aceptable es el de procurar que todos estén bien para estar uno mejor. Jacinto Benavente El único egoísmo aceptaba la persona que se legit enfrente a la alentamiento del año. La que se veía de acá, es evidente que todos estoy cont viendo a la prensa, ¿Se puede desistos? La felicidad La felicidad Es más, este, Brendita, vamos a elegir de entre todas las frases, a ver, para la mejor, la frase más bonita de felicidad, que sea suya. Puede tomarle, y ya saben, no vamos a inventar el hilo negro, mi reina, pero podemos tomar un pedacito, no sé, de Santo Tomás, podemos tomar un pedacito de San Agustín, podemos tomar un pedacito de, este, no sé, de bucay o de una canción, pero una frase, una frase que esté en dos, dos renglones cuando mucho, de la felicidad. Y luego escogemos a ver cuál es la mejor y luego le damos algo de gorrita, ¿sí? Algo que sea exclusivamente para usted, mi reina, algo que, que de verdad, déjeme a ver, me pienso, a ver cuál, qué podemos dar, qué tenemos por aquí. Y ese va a ser un regalo solamente para usted y no la comparte a través de Face, a través de, de líneas telefónicas, a través de Twitter. Usted no las puede compartir. Entonces, San Agustín decía que la felicidad era la meta y la culminación de la sabiduría. Santo Tomás, Santo Tomás, otro de los grandes pensadores religiosos, él, fíjese, lo que hizo este hombre, este santo, perdón, la reverencia, este santo, Santo Tomás, él conectó a la iglesia con las ideas de Aristóteles. Y Santo Tomás decía que la felicidad era un bien perfecto de naturaleza espiritual. Apúntele, mi reina. Santo Tomás decía que la felicidad era un bien perfecto de naturaleza espiritual. Y Aristóteles, Aristóteles, identificaba la felicidad con las mejores actividades. Lo que quedaba medio ambiguo era cuáles eran esas mejores actividades. ¿Está usted de acuerdo? Así como que, a ver, él justificaba todo aquello que conducía a la felicidad, a la que consideraba un fin y a la que entendía como un estado de plenitud y armonía del alma. Entonces, para Aristóteles, la felicidad era un estado de plenitud y armonía del alma. Le voy a volver a repetir, a ver, ¿cuál de las tres le gusta más? Vamos a empezar primero con esto. ¿Cuál de estas tres le gusta más? San Agustín. Ahorita se las voy a postear. San Agustín decía que la felicidad era la meta y culminación de la sabiduría. Santo Tomás, que era un bien perfecto de naturaleza espiritual. Y Aristóteles decía que la felicidad la entendía como el estado de plenitud y armonía del alma. ¿Cuál de las tres le gusta a usted más? Así que a participar a través de nuestras vías, a través del Twitter, a través del Facebook, a través del correo electrónico, a través de mis redes sociales, usted puede participar. ¿Cuál de las tres le gusta? Pero aquí viene algo muy interesante que a mí también me gusta mucho y que se lo quiero compartir. Aristóteles. Aristóteles hizo una diferencia y veía que había tres concepciones de felicidad. Tres diferentes concepciones de felicidad, según el tipo de vida que se llevara. Claro, fíjese qué listo Aristóteles. No, si no, sin embargo, por algo era Aristóteles, mi reina. No cualquier pelameste changua nalgadas, no. Aristóteles es, por supuesto. Y dijo que había tres concepciones distintas de felicidad, dependiendo de la vida, no de la vida que uno llevaba. Ahora, ¿cuáles son esas tres? Se las digo ahorita regresando del corte. Así que participe. ¿Cuál de las tres definiciones le gusta más? ¿San Agustín, Santo Tomás o Aristóteles? Regresamos a su programa Dentro de Ti. Ok, mi reina. Ahí le va. Hasta ahorita, Aris es el que va ganando. Aristóteles es el que va ganando. Sí, es uno de mis favoritos, créame. Pero, este, le voy a repetir, se los acabo de postear en mi Face. San Agustín decía que la felicidad era la meta y culminación de la sabiduría. Santo Tomás, que era un bien perfecto de naturaleza espiritual. Y Aristóteles, el estado de plenitud y armonía del alma. ¿Cuál le gusta más? ¿Con cuál nos quedamos? Porque luego, bueno, pues por supuesto, mire, aquí lo padre. Y hoy hubo un grupo de psicólogos que fue capitaneado por, por este, perdón, un grupo de investigadores que fue capitaneado por un psicólogo. Este, que hicieron un cuestionario para evaluar qué tan felices éramos las personas. Y que me lo changueo y que me lo traigo, mi reina. Así que prepárese, tráigase su cuadernito, porque muy probablemente hoy sí alcancemos. A ver, digo, por supuesto que no tiene ningún valor científico, pero ya sabes, si siempre nos anda gustando, este, contestar los, los cuestionarios. Este sé que le va a encantar, porque nos dice qué tan feliz, qué tan felices podríamos ser. Pero primero vamos viendo las definiciones de felicidad. Porque luego, una vez que usted vote por alguna y le guste, vamos a ver de qué manera podríamos hacerlo para de verdad, este, vivir en forma congruente. No hay una fórmula para la felicidad. Quien le diga que hay una fórmula para felicidad, le está, la está timando, mi reina. Pero sí hay maneras para poder vivir felices, porque la felicidad es posible. No hay algo que me proporcione, que yo me lo tome y me dé felicidad, o que yo me aplique, este, o que yo lea ese libro, o que yo vaya a ese curso. No, pero la felicidad sí es posible porque yo la puedo ir construyéndole, construyéndola, dándole un sentido a mi vida. Y ese sentido es con, con lo que yo hago en el día a día. Todos los días nosotros vivimos con un sentido que, por cierto, se me anda olvidando la tarea de la gratitud, mi reina. Esto es algo que le da sentido a la vida. Desde ayer cuando terminé el programa dije, ¡ay, soltero! El de la gratitud. La tarea de la gratitud, algo que nos puede dar sentido. Hoy va a escribir una tarjetita, yo la traigo en mi carro y la tengo en mi tocador. Yo traigo un montón de tarjetitas, entonces hoy le tocó a esa, desde ayer. El don de la salud me mantiene con vida. Gracias, gracias, gracias. Cada vez que veamos esa frase, lo vamos a decir. El don de la salud me mantiene con vida. ¿Sí? Porque por supuesto estamos vivos porque estamos saludables, ¿verdad? Entonces vamos a poner eso y vamos a agradecer todo lo que hace nuestro cuerpo por nosotros. Desde comer, desde degustar, desde caminar, desde escuchar, poder oler, poder tocar, poder hablar, poder ver, poder reírnos, ¿no? Entonces, el don de la salud nos mantiene con vida. Bueno, ok, entonces, le decía yo que Aristóteles, él definió tres concepciones de la felicidad dependiendo, dependiendo del tipo de vida que usted llevara. Ahora, decía él que una vida dedicada al placer y a la gratificación inmediata también era una concepción de felicidad. Una vida dedicada a los asuntos públicos y a la búsqueda del honor también es otra forma de felicidad. Y una vida dedicada a la filosofía y a la vida contemplativa. Esa es otra. Pero para Aristóteles, la felicidad solamente podía emerger cuando la persona se entregaba a la del tercer tipo. Es decir, se entregaba a una vida dedicada a la filosofía y a la vida contemplativa. Pero, ¿a qué se refiere con eso de filosofía? Es decir, uy, no, pues no, ya todo eso de estar en la contemplación no se me da. No, es súper fácil, reina. Por eso le digo yo que la felicidad es posible. Es súper fácil. Dice que la verdadera felicidad solamente la puede adquirir las personas que dedican su vida a la filosofía y a la vida contemplativa. Las otras dos, las que únicamente dedican su vida al placer y a la gratificación inmediata y a la búsqueda del honor, por ejemplo, no obtienen felicidad. Sí obtienen que se parece mucho. Parece lo mismo, pero no lo es. Lo que sí obtienen es bienestar y placer. De esto yo lo voy a platicar el día de mañana. Pero, ¿no es que no dé felicidad a hacer lo que se le pegue a uno la gana? Por ejemplo, una vida dedicada al placer, imagínese a la fiesta. Pues claro, ¿qué era? Y yo creo que esto va por etapas. Si yo le digo a un adolescente que se dedique a la vida filosofal y contemplativa. No, hombre, mi reina. Por supuesto que ha de creer que enloquecí. Si a mí me lo hubieran dicho estando yo adolescente, no le hubiera creído nada y me lo hubiera retirado lo más rápido posible como las que me querían llevar a mis afuerzas. ¿Cierto? ¿Cierto? Porque nosotros somos jóvenes. ¿Usted cree que su hijo o su hija adolescente prefieren ir a comer con la abuelita de 90 años que irse con sus amigos a la plaza? Hombre, mi reina, por Dios, pues hay que aterrizar. Ellos prefieren irse con sus amigos a la plaza, ¿no? Y ir a ver a la abuelita, pues claro que no. No es lo mismo. Y eso para ellos les da muchísima felicidad, ¿sí? Habrá personas que le genera mucha felicidad buscar los honores, ¿no? Este, un asunto público. Y a lo mejor se dedican, no sé, a la política. Y eso les hace muy felices. Yo digo, qué barbaridad. Por ejemplo, bueno, pensemos un poquito en el señor de voto por voto, casilla por casilla. Oiga, van dos veces que pierden. Y sigue haciendo sus asuntos. De veras, de veras le debe de hacer muy feliz, mi reina. Porque para ya 12 años y todavía estar ahí, ¿verdad? Entonces es, está bien o mal, nombre, eso le hace feliz al hombre. Como también habrá personas que les hace muy feliz una vida de crecimiento, de querer leer, de querer aprender, de una vida contemplativa. Pero, ¿a qué nos referimos con esto de la vida contemplativa? Para Aristóteles, la felicidad solamente se puede emerger cuando la vida se entrega a esto, a la vida contemplativa. Pero una vida contemplativa no significa una vida dedicada a la ociosidad. Porque estoy en la contemplación más. No, no, no. Una cosa es la ociosidad y otra cosa es la vida contemplativa, ¿no? La vida contemplativa es una vida consciente, el ser consciente, que de alguna manera está revisando el por qué y el para qué de las cosas. Entonces, viéndolo así, ¿bastaría con un solo acto de contemplación para yo ser feliz? No, no para Aristóteles porque él creía que la felicidad de la contemplación debería de extenderse durante la vida entera. Y créame que lo que el día de hoy nos admira, nos asombra, mañana va a ser otra cosa. Yo de verdad digo, híjole, que no termine nunca mi capacidad, de verdad, mi capacidad de admirarme y de descubrir y de todo lo que contemplo. Desde un niño o desde un perrito o desde un vecino o desde una compañera, ¿no? Es como siempre va a haber algo que yo digo, mira, esto yo tengo que aprender, esta parte yo tengo que aprender. O a veces cosas que leemos en el Face, ¿no? Ay, cómo me enriquece esta parte o cómo me da risa esta parte. O nunca me imaginé que hubiera personas que pensarán de esta manera. Eso es así como lo pasa. Eso, fíjese qué diferente a estar pensando que la contemplación es, ¿no? Estar en el OM, no, es estar consciente. Es poder hacer consciente todo aquello que sucede en el día a día. Vamos a salir a una brevísima pausa comercial. Volvemos. Regresamos a su programa Dentro de Ti. Son las 12 con 35 minutos hora del Centro de México. ¿Qué está haciendo de comer, mi reina? Yo me muero de hambre. Me muero de hambre, créame. No sé qué va a comer usted, pero yo, bueno, cuénteme qué es lo que va a hacer de comer el día de hoy usted. Porque muy feliz sea mi reina, créame, muy feliz tiene que hacerlo. Acuérdese de esos polvitos de amor que le ponemos nosotros a los frijoles. No, hombre, saben buenísimos. A ver, estamos hablando de la felicidad. Quiero decirle que va ganando a Aris. ¿Cómo la ve? O sea, de verdad ha arrasado de una manera impresionante a Aristóteles con su definición de la felicidad. Y él decía, sí, es cierto, la felicidad es la plenitud del alma. Pero hay tres maneras de vivir una vida y de vivirnos felices también. O sea, fue como un poquito más imparcial, ¿no? ¿Qué era lo que decía Aristóteles? A ver, déjeme aquí lo busco. Dice, Aristóteles decía que es el estado de plenitud y armonía del alma. Pero que sabía que para encontrar ese estado, muchas personas, bueno, pues podían vivir la vida así como al placer inmediato. Y que pensaban que eso era felicidad, pero no. Eso es placer. Y a veces se confunde con felicidad. Este, decía que solamente cuando teníamos una vida contemplativa. Y contemplativa no es estar en el ocio, ¿no? Así como, estoy en la contemplación, como el señor ese que no tiene trabajo. Y pues está en la contemplación, ¿no? Es como contemplar, es como poder ver lo que está sucediendo en el día a día. Pero verlo con otros ojos, ¿no? Verlos con los ojos del crecimiento, de el cómo sucedió, el para qué sucedió y el por qué me está sucediendo. No es, son así como preguntas, este, de ante todo lo que sucede. Lo bonito y lo no tan bonito, porque bueno, pues nada es para siempre. Y entonces decíamos, entonces bastaría con que una vez nos hiciéramos la pregunta y ya no. Esta es una forma, es una manera de vivir en el día a día. Hay otro filósofo italiano que se apellida Esposito, Constantino Esposito. Fíjense en el nombre del hombre. Constantino Esposito tiene un, hizo un ensayo que se llamó Felicidad y Deseo. Este, y él decía que una vida autosuficiente no es aquella en la que a una persona no le falta nada. Sino en encontrar, en contar con aquello que es la base del proyecto existencial. Él hablaba de esta parte, a mí me pareció de verdad muy interesante, ¿no? Es como, una vida plena, una vida feliz, no es aquella vida en donde no hace falta nada. A mí eso se me hizo genial, por eso se lo comparto. Es cierto, es, una vida feliz es cuando yo cuento con lo que es necesario, que es la base para poder desarrollar la base de mi proyecto existencial. Con eso me doy, es como decir, yo no le pido a Dios que me dé, nomás que me ponga donde haya, ¿verdad? Si yo cuento con estos recursos para echar a andar mi proyecto de vida, que es el proyecto existencial, ya estuvo. Porque esa vida en donde no falte nada, acuérdete que tenemos un cuerpo de deseos que se la pasa deseando todo el tiempo. Entonces, este lo dijo Constantino Esposito, que me parece también maravilloso. Y Emanuel Kant, Kant creía que, ¿quién es Kant? Bueno, Kant fue un gran filósofo idealista alemán del siglo XVIII, en donde sus ideas y sus propuestas morales muchas veces nos desafían y nos cuestionan aún en el hoy, ¿eh? Aún en el hoy. Kant no creía que la felicidad fuera un fin en sí mismo. Él ponía el acento en la voluntad consciente que guía nuestros actos humanos. Y sostiene que todos estos actos deben de apuntar a la libertad, a la dignidad, a la verdad y a las leyes que sean válidas para todos. Y dijo algo que me enamoró el hombre. Decía, si tus acciones pueden convertirse en leyes universales, entonces estás guiándote por esta voluntad consciente que va a guiar tus actos humanos. Esto a mí en lo personal me parece padrísimo. Porque fíjese, si antes de mentir nosotros pensáramos, ¿qué ocurriría si todos mintiéramos? Si fuera una ley universal mentir, ¿qué ocurriría? Si antes de robar consideráramos, ¿qué pasaría si todos robáramos? Si fuera una ley robar. Antes de descalificar o de desentendernos de nuestros semejantes, ¿no? O de usarlo como objeto porque hay personas que cosifican a las personas y que personifican a los objetos. Los objetos son objetos y fueron para ser usados. Y las personas no son objetos. Y hay personas que cosifican a otras personas y las convierten en objetos. Imagínese que esa fuera la ley. Tú vas a ver a tu semejante como un objeto y lo vas a usar. Y que fuera una ley universal. ¿Qué pasaría con nosotros? Este señor creía que si nuestros actos voluntarios y conscientes respondieran a esta consigna, es decir, si antes de hacer algo yo inmediatamente dijera, a ver, a ver, ¿esto que voy a hacer podría convertirse en una ley universal? De verdad, ¿se podría convertir en una ley universal? Entonces, desde esta perspectiva, la felicidad no solamente sería la consecuencia de una manera de vivir, sino, esencialmente, sería un hecho moral. Y esto, a mí la verdad, me fascina. Yo me quiero quedar con esta. Me quiero quedar con esta y con la de Aristóteles. Yo quisiera proponerle, nada más esta semana. Bueno, vámonos cortas. Nada más el día de hoy. Si nos gusta, yo creo que podemos empezar por poquito. Cada cosa que usted vaya a hacer, antes de llevarla a cabo, piense. Si yo, si esto que yo hago se pudiera convertir en una ley universal, ¿qué pasaría? ¿No? ¿Qué pasaría? Por ejemplo, imagínese ahorita que está lloviendo y que dice que hay multas y que no sé cuánto. No sabe la cantidad de personas que yo he visto hablando por celular. Hoy, de hecho, de hecho, por la de María Notero, se puso el siga de parte de nosotros en el carril donde yo iba. Y por la de María Notero se atravesó un carrito Lilliput, carrito blanco, el alto. Todos nos quedamos parados porque lo vimos que el tipo venía platicando por el teléfono. Bueno, yo me pregunto, si todos fuera una ley universal hablar por teléfono o textear mientras vamos manejando, ¿qué sería? ¿Qué pasaría? Si fuera una ley universal desacreditar, aumentarle, recordarle a la progenitora al que se nos atravesó, ¿qué sería de nuestra sociedad, de mi vida, de mis hijos? ¿No? ¿Qué pasaría? Yo le invito a que el día de hoy hagamos uso de esto que Kant le llamó la voluntad consciente. Habrá muchas cosas que no me gusten del Señor, pero esto específicamente me encantó, ¿no? Entonces, si el día de hoy nosotros practicamos esto, bueno, pues vamos a ver, ¿no? A ver qué es lo que sucede. Entonces, ya tenemos varias. Miren, tenemos, ahí le va. Vamos a ver con todas las que contamos. San Agustín, que la felicidad es la meta y la culminación de la sabiduría, que nada más tuvo un voto. Un voto, mi reina. Santo Tomás es un bien perfecto de naturaleza espiritual. No ha sido votado. Pero Aristóteles, que nos dice, estado de plenitud y armonía del alma. Ok. Estado de plenitud y armonía del alma. Ahorita, en el último bloque, vamos a juntar estos tres conceptos. No se preocupe, mañana le doy el cuestionario. No se preocupe. Tenemos toda la semana para hablar de la felicidad. Pero en este último bloque, vamos a armar todos los puntos para ver de qué manera nosotros podríamos hacer nuestra propia fórmula para tener una felicidad posible. Vamos a corte y volvemos. Y ya estamos en la recta final de este subprograma Dentro de Ti. Bueno, ganó Aristóteles, mi reina. Bueno, pero por una, de verdad, arrasó Aristóteles. Aristóteles con ese estado de plenitud y armonía del alma. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? A ver, ¿qué es lo que vamos a hacer? Decíamos, Aristóteles decía que la felicidad, siguiendo como el asunto de las tres concepciones de vida, de Aristóteles, él decía que la felicidad se podía vivir y que era solamente plena y que podíamos llegar a esta plenitud y armonía del alma cuando nuestra vida era dedicada a la contemplación. Era de alguna manera dedicada a la filosofía y a la contemplación. Y decíamos que la filosofía y la contemplación era observar en el día a día y preguntarme como para qué me estará sirviendo esto, como para qué me sirve esto, para qué sirve aquello, por qué está pasando esto. Entonces, eso sería como, ok, ¿cómo le vamos a hacer? Solo el día de hoy vamos a juntar a Kant con Aristóteles. Bueno, es que si vivieran, yo creo que caían cadáver los dos y los estuviera juntando, pero vamos a juntarlos nosotros. Número uno, vamos a utilizar esta contemplación de Aristóteles solamente por hoy, solo por hoy. A ver cómo nos va y luego mañana lo platicamos, ¿no? A ver, a ver, de verdad, si logré conseguir esa armonía en mi alma y esa sensación de plenitud. A veces pensamos, y ahí es en donde nosotros nos atoramos, mi reina, pensamos que la plenitud la adquiero hoy y para siempre. Es como si comemos y quedamos satisfechos. ¿Usted ya no vuelve a tener hambre, mi reina? Claro que no, ¿verdad? En la nochecita tiene más hambrita. Vuelve a comer, vuelve a quedar satisfecha y al día siguiente vuelve a tener hambrita. Bueno, la plenitud yo la vivo igual. La plenitud es algo, no es, la alcancé y ya es para hoy y para siempre. Ya la alcancé hoy y para siempre. No, no, no. La plenitud yo la puedo vivir hoy y mañana y pasado mañana. Sí, entonces, si yo estoy hablando que vamos a seguir este dictado de Aristóteles, en donde la felicidad es la plenitud y la armonía de mi alma, entonces vamos a llevar a cabo una vida contemplativa, como nos lo aconseja Aristóteles. Es decir, voy a contemplar todo lo que suceda el día de hoy, todo lo que yo voy a decir el día de hoy, todos los comentarios del día de hoy y pensaría, voy a pensar antes, si esto que yo voy a hacer o a decir o a regalar fuera una ley universal, ¿cómo sería mi mundo? ¿Cómo sería este mundo que yo le dejaría a mis hijos? ¿Cómo sería? ¿No? Porque hay que acordarnos del esposito italiano, mi reina. Decía, felicidad, la felicidad no es una vida que no le falta nada. Es una vida que tiene aquello que va a formar la base para llevar a cabo el proyecto de su existencia, o sea, tu proyecto de vida. ¿Queda clara la tarea del día de hoy, mi reina? Ahora, número uno, vamos a procurar vivir la felicidad, vamos a cocinar la felicidad con una vida contemplativa para poder lograr la plenitud y la armonía de mi alma. Contemplando todo lo que pasa y preguntándome si esto que yo voy a hacer o a decir fuera una ley universal, ¿cómo sería mi mundo y cómo sería mi vida? Y luego, si yo hago esto, construye las bases para mi proyecto de vida y entonces vamos a vivir con un sentido. El simple hecho de estar consciente de esto nos da un sentido de vida, nos da un proyecto de vida, el proyecto del día de hoy. Entonces, vamos a probarlo lo que resta del día de hoy y mañana antes del programa. A ver cómo nos va, ¿sí? Bueno, esta es la tareita. Mañana vemos lo del cuestionario. Mañana me traigo el cuestionario, viera qué bueno está mi reina. Son cuatro preguntitas únicamente. Ah, mire, todavía tengo tiempo. Es más, se las voy a hacer, apúntelas. Y mañana le doy la traducción, apúntelas, ¿sí? Ahí le va. Ahora, pregunta número uno para el cuestionario. Número uno. Es usted, ah, ahí le va cómo va a hacer. Usted se va a calificar del uno al diez con estas preguntas. Del uno al diez. Primer pregunta. ¿Es usted abierto, enérgico, flexible y está dispuesto a cambiar? Es abierto, flexible, enérgico y está dispuesto a cambiar. Del uno al diez. Dos. Usted tiene una actitud positiva, se recupera rápido de situaciones difíciles, cree que tiene su vida bajo control o está en manos de otra persona. ¿Qué tanto se pone ahí? Del uno al diez, ¿qué calificación se pone? Tres. ¿Están satisfechas las necesidades básicas de su vida en relación con su salud personal, con su situación económica, con su libertad de elección, con su papel en la comunidad? ¿Qué tan satisfechas del uno al diez? Y última pregunta. ¿Usted puede contar con el apoyo de personas cercanas, con penetrarse en lo que hace, cumplir con sus expectativas y participar en actividades que la hagan sentir útil? Sí, del uno al diez, ¿sí? No se preocupe porque se las voy a postear en el Face. Ahorita no alcanzo, pero yo se las voy a postear. Ahorita llego a casa. Lo primero que hago es me meto a la compu, se las posteo. Y lo único que usted tiene que hacer es calificarlas del uno al diez, mi reina. Con estas calificaciones, usted y yo mañana vamos a ver esta ecuación que escribieron estos investigadores capitaneados por Bitcoin, que trataron de hacer como una fórmula para ver qué posibilidades o qué tan feliz o qué expectativas usted tenía con respecto a ser feliz o no. A ver cómo nos va, ¿sí? Entonces, hay que responder estas cuatro preguntas. Se las repito. Número uno, es usted abierto, porque luego me va a decir, es que yo no tengo Face, ok, o yo no tengo computadora. Bien. Brenda, ¿las apuntas por si te las preguntan por teléfono? Ok. Número uno, ¿qué tan abierto y flexible y dispuesto a cambiar es usted? Lo va a calificar del uno al diez. Pregunta número dos, ¿tiene usted una actitud positiva? ¿Se recupera rápido de situaciones difíciles y su vida usted cree que la tiene bajo control? También ahí se califica. Pregunta número tres, ¿están satisfechas sus necesidades básicas? Por ejemplo, en relación con su salud, en relación con los dineritos, en relación con esa libertad de elección, en relación con el papel en la comunidad que usted desarrolla. Y pregunta número cuatro, ¿cuenta usted o puede contar usted con el apoyo de personas cercanas? ¿Puede usted cumplir con sus expectativas y participar en actividades sociales? ¿Puede compenetrarse en lo que hace? Es decir, ¿le encanta lo que está haciendo y cuenta con el apoyo? Vamos a suponer, yo quiero lavarle la ropa al padrecito de la capilla. ¿Cuento con el apoyo de mi esposo para hacerlo? ¿Y de verdad me comprometo y me compenetro en eso? Lo que usted haga, todo lo que usted haga, ¿sí? Ya las apuntó. Berendita ya las tiene aquí en el teléfono, por si usted no las, no las alcanza, no tiene face o algo. Yo se las voy a postear en mi face para que usted pueda calificarse del uno al diez y mañana vemos, vemos el resultado, ¿sí? Muchísimas gracias, miren, allá recibí muchas porras, sí, hoy me levanté temprano y me puedo aguapiar. Y fíjese, salgo lloviendo, bendito Dios, me puse, traigo toda una mercadotecnia para el frizz. Muchas gracias por, por este, sus porras. Me voy, pero mañana en Punta de las 12, usted y yo tenemos una cita aquí en este su programa Dentro de Ti. Yo soy Alicia Soltero, mi reina, cuídese mucho, hasta mañana.